¿Qué es el método de los cuatro fases? Primero ponemos que y es igual a 4 por x más delta x elevado al cubo. De ahí restamos el menos 6 que lo vamos a multiplicar de x más delta x elevado al cuadrado. Y igual las letras debajo, x más delta x elevado al cuadrado más 2 por x más delta x. De ahí hacemos las sustituciones o ponemos el valor de elevar x al cubo y x al cuadrado. Que es 4 por x cúbica más 3 por x cuadrado más delta x más 3 por x por delta x cuadrado más delta x elevado al cubo. Menos 6 por x al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado. De ahí también lo de abajo. x al cuadrado más 2x delta x más delta x elevado al cuadrado. Y así como no lo estamos elevando, nada más lo multiplicamos. 2 más 2x más 2 delta x. De ahí hacemos las multiplicaciones que es 4 y 6. y nos da como resultado y más delta x elevado al cuadrado más 3 y nos da como resultado y más delta y elevado al cuadrado. Y es igual a 4 x cúbica más 12 x cuadrada delta x más 12 x delta x cuadrada más 4 delta x cúbica. menos 6 x cuadrada menos 6 x cuadrada menos 12 x delta x más 6 x cuadrada menos 12 x delta x más 6 delta x cuadrada. x cuadrada más 2 x más 2 x más 2 x. De ahí nos dice que el método de los cuatro pasos se tiene que restar la ecuación que estamos haciendo. Y esto es menos 4x cúbica menos 6x cuadrado entre x cuadrado más 2x. En la recta debemos de multiplicar primero los números cruzados, que es el de arriba por el de abajo y va acá y el de abajo por el de arriba que será el que se va a rectar. Y lo de abajo nada más lo multiplicamos y lo pasamos igual. Ahora ponemos que bajamos nuestros datos que es 4x cúbica más 12x cuadrado delta x más 12x delta x cuadrado. Más 4 delta x cúbica menos 6x cuadrado menos 12x delta x menos 6 delta x cuadrado. Lo vamos a modificar por los de abajo, que en este caso es x cuadrado más 12x. Y le restamos el resultado, los otros dos. Le ponemos ahora x cuadrado más 2x delta x más delta x cuadrado más 2x más 2 delta x. Y si lo vamos a modificar por el de arriba, que en este caso es 4x menos 6x cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir entre la multiplicación de los dos de abajo, que es x cuadrado más 2x delta x. Y ahora vamos a dividir entre la multiplicación de los dos de abajo, que es x cuadrado más 2x más delta x cuadrado más 2x. Y ahora vamos a dividir entre la multiplicación de los dos de abajo, que es x cuadrado más 2x más delta x cuadrado más 2x. Y ahora vamos a dividir entre la multiplicación de los dos de abajo, que es x cuadrado más 2x más delta x cuadrado más 2x. Y almiten que ordenamos los resultados, ahora vamos a hacer las multiplicaciones, pero porque no tenemos el suficiente que cerrarro, borraremos lo que ya hicimos antes. Y también al primer término que es Y más delta Y, le restaremos la Y que es el primer término que está Y se va a eliminar, obviamente Y ahora empezamos con las multiplicaciones que es, el primer resultado es la 4X cúbica, porque sumamos los exponentes a los que nos tenemos la X cúbica, delta X cuadrada, más 4X cuadrada, delta X cúbica, menos 6X cuadrada, menos 12X cuadrada, 12X cúbica, delta X, menos 6X cuadrada, delta X cuadrada. Y ahora multiplicamos el otro número por lo mismo, y nos da, 1 más 8X cuarta, más más 24X cúbica, delta X, más 24X cuadrada, delta X cuadrada, más 8X delta X cúbica, menos menos 12X cúbica, menos 12X cúbica, menos 24X delta, X cuadrada, delta X, menos, y ahora menos 12X cúbica, menos 12X cúbica, menos 12X cúbica, y ahora multiplicamos los siguientes, y nos da como resultado, 4X cúbica, más 8X cúbica, más 8X cúbica, delta X cúbica, más más 4X cúbica delta X cuadrada más 8X cuarta más 8X cúbica delta X delta X y ahora el siguiente término por todos los números pero como vamos a multiplicar menos por más nos da menos pero después de la resta lo volvemos a multiplicar por menos y se convierte en positivo porque menos por menos es más entonces nos da un multiplicado más ya te equivocaste ¿no? te daba menos ¿todos? sí, no ¿todos? ¿seguro? ¿pero... La pizarrón 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 La pizarrón